Penoso que el órgano electoral de nuestro país, en vez de permitir que haya facilidades, se oponga y si fuese un asunto de recursos, podría hasta decir lo que tengo, que dicho sea de paso no es poco, tienen un presupuesto de 13 mil millones de pesos, voy a hacer un ahorro, pero ya ahorré. Todos los consejeros y el presidente del INE ganan el doble de lo que yo gano. Y tienen muchísimas prestaciones, ahora de fin de año, aguinaldos y muchas prebendas, porque se ampararon cuando se aprobó la ley de que nadie ganara más que lo que recibe el presidente de la República. Ellos se ampararon y siguen ganando mucho dinero, bastante dinero. Pero bueno, sin reducir sus sueldos, sus prestaciones, deben de tener recursos, porque el presupuesto contempla fondos para elecciones y consulta, lo contempla, aún no en la cantidad que ellos están solicitando.